ya nos estamos poniendo 10 piesos de acá por dios sal pues el pajarillo y nos vamos a hacer para arriba a ver por ahí a ver si ya sale por ahí para el roca radiante ánimo hacemos roca de Sabinillo entre nuevo con la lista de la paz que ánimo estamos de pieza vamos a pasar chévere chévere a la lista de la lista más o menos al estilo de supernáter de Oaxaca en cielo chévere chévere Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.